Música ¿Qué tal amigas? Mi nombre es Jennifer López, soy maquillista profesional de Luminere y hoy estaremos viendo en este tutorial para revista entre nosotras un paso a paso de Smoky Eyes en verde. ¡Sigan! Música Para maquillar la ceja aplicamos una sombra en tono café esto tomando en cuenta el color de su cabello. Música Luego peinamos para borrar las líneas y que la ceja no nos quede muy dibujada. Música Aplicamos una prebase de ojos desde el párpado móvil hasta debajo de la ceja esto es para que nuestra sombra dure más, el color sea más intenso y no se quiebre. Música Iniciamos aplicando la iluminación debajo de la ceja y en el lacrimal con una brocha de cabello natural en forma plana. Música Recuerden retirar el exceso de producto de las brochas para evitar que este caiga sobre el pómulo. Música Aplicamos en el párpado móvil un verde en tono limón para más tarde tomar un verde más oscuro y aplicarlo en la cuenca del ojo esto es para darle profundidad al mismo Música Tomamos un toque de color negro esto lo hacemos de la misma manera que aplicamos el tono verde recuerden iniciar del rabío del ojo que es el final hacia arriba Música En la parte de abajo utilizamos un delineador en lápiz en tono verde iniciamos del rabío hacia la parte de adentro para difuminar el mismo utilizamos una brocha más delgada de cabello natural y tomamos un color verde oscuro Música Tomamos nuevamente un toque de negro y aplicamos del rabío hacia adentro no llegando hasta lacrimal luego tomamos una brocha en forma redonda para difuminar tanto el área de arriba como el área de abajo Música Para maquillar las pestañas tomamos una máscara para volumen y primero aplicamos el producto y luego peinamos las pestañas esto es para dejarlas bien definidas y separadas no olviden hacerlo de la raíz hacia las puntas de igual manera se maquillan las de la parte inferior del ojo para difuminar tomamos una brocha redonda de cabello natural esto nos va a servir para difuminar el área inferior como el área superior del ojo para iluminar el área inferior del ojo utilizamos un corrector en un tono similar al color de piel de ella luego difuminamos tomamos un hisopo y este nos va a servir para retirar el exceso de producto aplicamos una sombra en tono mate para iluminar el área del pómulo para aplicar el blush utilizamos una brocha de cabello natural iniciamos del nacimiento del cabello hacia adentro por debajo del pómulo iluminamos el área del cigomático por encima del pómulo con un iluminador en acabado nacarado en este caso en un tono dorado elegimos un labial en tono palo rosa y maquillamos con una brocha especial para labios iniciamos de la comisura externa del labio hacia adentro para finalizar este maquillaje aplicamos un tono de iluminación con un pigmento en el área del lacrimal del ojo por último aplicamos un lip gloss para darle brillo a los labios y así que este maquillaje sea glamuroso gracias amigas por acompañarnos de nuevo en este tutorial no se olviden de seguirnos en la página de facebook y twitter de revista entre nosotras mi nombre es Jennifer López maquista profesional y nos vemos hasta la próxima gracias 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 Gracias.